¿Cuál es el desplazamiento de los ciudadanos? Por lo menos que cojan el autobús, pues yo lo veo muy bien. Todo lo que vayan arreglando para Melilla, estupendamente. Me parece bien. Sí, me parece bien. Pues la verdad es que es genial. Yo que soy de fuera, que vengo aquí a estudiar y cojo un avión prácticamente cada mes. Así no tengo que estar cogiendo ni nada de eso y la COA me venía súper bien. Ha sido alucinante, no me esperaba, pero súper bien la verdad. Yo lo veo muy bien, claro. Como la que tenemos para Cabririsa en un fin de semana, tienes que esperar dos horas ahí para subir para Cabririsa. Y no es plan, es un día festivo, que pasa cada hora, hora y media. Pues me parece estupendo porque yo, por ejemplo, que viajamos mucho a la península, tengo que dejar allí el coche porque muchas veces el taxi vamos muy temprano o por seguridad llega temprano. Y me cuesta 14,15€ y una COA se agradece. No tienes que dejar el coche en el parking, ni tienes que coger taxi. A mí me parece estupendo. Está bastante bien. Creo que Melilla es la única ciudad de España que no tiene servicio de autobús al aeropuerto. Ceuta no porque no tiene aeropuerto, pero España lo más lógico es que hubiese un servicio de autobús al aeropuerto. O sea que lo veo muy bien. Pues me parece fantástico, sobre todo porque los taxis son muy caros. Así que ya era hora de que le pusieran, sí. Yo no suelo coger la COA, pero reconozco que para el aeropuerto, para la ciudad va a venir estupendamente bien. Lo ponen mucho mejor. Vamos a necesitar también nosotros. Muy bueno, muy bueno. Sería muy bueno para la ciudad, para todos, para la gente que viene, turistas, todo.